Paso despierto hasta las 3 de la mañana Fumando un blunt y dando vueltas en mi cama No sé por qué pero siempre que está lloviendo Yo te empiezo a recordar y veo lo que estás haciendo Pusiste un par de corazones en tu estado Y eso me tiene un poquito concernado Pues siento miedo al pensar que ya encontraste otro amor Y tú conmigo no quieres segunda parte Quizá todo lo que pienso es mentira Quizá el alcohol me devuelva la vida Quizá este amor ya no tiene tregua Quizá te hunde en la botella Quizá me emborracho, me está yendo gacho Me duele un chingo Que hayas terminado esa noche conmigo Porque siempre la cago La neta no sé, no lo sé, no lo sé Te miro en mis sueños Poco a poco me acerco Acaricio tu pelo Y luego despierto Ya no estoy contigo Ya no estoy contigo Y quisiera estar soñando Pusiste un par de corazones en tu estado Y eso me tiene un poquito concernado Pues siento miedo al pensar que ya encontraste otro amor Y tú conmigo no quieres segunda parte Quizá todo lo que pienso es mentira Quizá el alcohol me devuelva la vida Quizá este amor ya no tiene tregua Quizá te hunde en la botella Quizá me emborracho Me está yendo gacho Me duele un chingo Que hayas terminado esa noche conmigo Porque siempre la cago La neta no sé, no lo sé, no lo sé Te miro en mis sueños Poco a poco me acerco Acaricio tu pelo Y luego despierto Ya no estoy contigo Y quisiera estar soñando Pa' besarte otra vez Una última vez Wow 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 Gracias por ver el video.